Bueno, ya estamos aquí con Jaime Panqueva, estábamos platicando un poco antes de entrar sobre la ópera que se viene, Lucha de la Mermor, porque bueno, pues Jaime es nuestro especialista en ópera pero hoy no vienes en principio a hablar de eso, sino de temas literarios y editoriales, ¿no? Pues sí, la invitación era para hablar del segundo número de Argonauta que vamos a estrenar este 9 de agosto en Irapuato en las 8 de la noche en el centro, este nuevo regional de expresión artística que está en la zona de, bueno, para los que no están en Irapuato No reconozco, fíjate, ya tienen ahí un espacio más Es un espacio nuevo, muy interesante, bueno, en el que ya hemos realizado algunas actividades con ellos está situado en la zona de restaurantes, los que llegan a Irapuato de León en la entrada de Irapuato hacia el centro Diferente de donde era la vieja expo agroalimentaria Donde fue la expo alimentaria, que ahora parece que van a ser un centro comercial Bueno, está en este momento en proyectos Enfrente de un edificio, el único edificio, bueno, el edificio más alto que van a ver ahí tiene unos 4 o 5 niveles Este edificio son 10.000 metros cuadrados de construcción Se ha ido haciendo a lo largo de varios años y está totalmente o va a estar dedicado en parte a artes También va a tener una escuela gastronómica y la idea también está por abrirse una biblioteca en la planta Esto es como un esfuerzo del sector privado Sector privado, sí, sí Sí, son unos inversionistas privados Y bueno, es un espacio gigante Tal vez valdría la pena hacer una reseña sobre eso Bueno, incluso ir a platicar con los promotores Porque apostarle a la cultura como negocio en este país es complicado Tiene estacionamiento subterráneo, aparte como para 50 vehículos más o menos Y ahí en su foro, que es más o menos Tiene un foro para unas 300 personas Caban perfectamente Vamos a hacer la proyección Presentar la revista primero Y hacer una proyección también de cortos Del CCC Que conseguimos a través de los organizadores Del Festival de Cine de Irapuato Que organizaron un pequeño festival el año pasado Y pues estamos también tratando de colaborar con ellos Para que este año también se realice el festival Porque Argonauta es sobre cine y literatura Exactamente Porque bueno, tenemos la idea de la revista inicialmente Era trabajar diferentes temas específicos con un dossier El primero fue cómo el arte nos ayuda a transformar la realidad Y el segundo número va justamente sobre el juego de la literatura con el cine Que sabes que hay una Pues el siglo XX está lleno de colaboraciones importantes Entre letras y la imagen Pues grandes, grandes autores Por ejemplo, de las letras norteamericanas Pues participaron haciendo guiones de cine también míticos Está Bradbury con el de, por ejemplo, el de Moby Dick Que escribe sobre la novela de Melville Hace la adaptación O Remo Chandler Chandler escribió John Steinbeck, por ejemplo Los ciudadanos de la isla también participó y escribió varios guiones aparte Dalton Trumbo De quien hay una película el año pasado biográfica muy buena Sí, Truman Capote, por ejemplo También está William Faulkner También entró en esa En esa banda Y en el mundo También en el siglo XX Pues desde Gabriel García Márquez Está Cela, por ejemplo, en Letras Españolas Bueno, hay muchísimos incluso que Pues están también escribiendo todavía De los, por ejemplo, los grandes premios Nobel El Mahus, por ejemplo Tuvo una Empezó a alternar sus novelas Con escritura de guiones cinematográficos Para en Egipto ¿No? O Moyán, por ejemplo Él adaptó el guión de su novela Sorgo Rojo A la película que después le dio fama mundial Y posteriormente, años después Pues estaría en los Nobel ¿No? En México García Ponce Por ejemplo García Ponce Fuentes también escribió guiones En colaboración incluso también con García Márquez Y en este episodio en particular Tenemos un artículo de Demián Aragón Que ha sido estudioso De la literatura de Leñero Que va justamente Cómo él trabaja la imagen Y la palabra al mismo tiempo En lo que él llamaba Libro cinematográfico No hablaba de un guión No hablaba de un libro cinematográfico Entonces hay una retrospectiva Sobre la obra de Leñero Pues la ocurre totalmente Y explicando También es muy interesante Porque él interactúa Al mismo tiempo Con las diferentes olas Que ha tenido el cine mexicano ¿No? El de la apertura cinematográfica Después del nuevo cine mexicano Ahora, el cine también es protagonista de novelas Claro que sí Me acuerdo de Manuel Puig Y El beso de la mujer araña Ah, sí También está metido También con la novela rosa ¿No? Con el juego que hacía Que hace Puig De las telenovelas ¿No? Que era una de las cosas Que le encantaba Y las radionovelas ¿No? Puig Sí Bueno Había una interacción permanente Tenemos un artículo también muy interesante De Jeremia Ramírez Vasillas Él está en Celaya En el que habla justamente De esta historia ¿No? De cómo Incluso hay creadores Como Peter Greenaway Que estuvo hace poco En Guanajuato Bueno, estaba poco en Guanajuato Que habla de esta esclavitud del cine De los textos ¿No? Que todavía no hemos visto cine Sino que Porque el cine siempre Exacto Era abogado por Buñuel abogado por un cine sin guión Por ejemplo ¿No? Entonces Dicen que el cine verdaderamente libre Será que se haga No sé En un futuro Lo que estamos viendo es Son textos adaptados al cine No cine verdaderamente creado Porque hay un sustrato De narrativo ¿No? Claro Claro Desde los Nunca te vas a librar de Claro Si utilizas el cine Para contar historias Que es lo que todos nos gusta Que nos cuenten Que nos cuenten historias Pues siempre vas a tener que Y aparte También la dificultad técnica Que tiene el cine ¿No? Porque no es No es la obra de una sola persona Ni es una interpretación En un lugar en particular Si tú tienes que poner Todo un equipo A funcionar E invertir también El guión Se crea en los años 20 Es porque las inversiones Que se iban a hacer en el cine Tienen que estar justificadas Con un buen Con un buen libreto Y poder organizar Todo el equipo Todo lo que se requiere Para poderlo Para poderlo filmar ¿No? Sin duda Una buena película Implica muchas cosas Pero entre otras Es algunas buenas frases ¿No? De las personas Y eso es literatura Sí, los diálogos Son importantísimos Va a entrar La de el cine Va a entrar La dramaturgia O la literatura Entonces Bueno El dossier Va específicamente En esto Va a ir también Un artículo muy interesante Sobre la vida De Melier De George Melier Este que fue El primer narrador De historias A través de la imagen Y el movimiento Y que pues viene Del teatro ilusionista ¿No? De crear los primeros Efectos especiales Casualmente Por una serendipia Con una de sus cámaras ¿No? También Y es Creo que Uno de los grandes Fuertes de esta novela De la intervención Poética Porque Logramos conseguir Muy diferentes Puntos de vista De poetas Y de narradores Para que Contaran cuentos Con cuentos O con poemas Sobre el cine mismo ¿No? Entonces Bueno Tenemos Como entrevista El Bajío Tenemos a Bernardo Monroy Aquí de León Con un cuento Muy interesante Sobre este cine De horror De Wes Craven También a Horacio Guarpola Que es de L.S. Queretano Y hace una Hace una Bueno Nos envió tres poemas Fue muy difícil Escoger el que hubiera En la revista Pero es justamente Un juego Sobre el montaje Cinematográfico Pues en poema También Tuvimos colaboraciones De Irapuato De una poeta Pues premiada Que es Verónica Redondo También de Leonardo Iván Martínez Que hace un homenaje A Charles Chaplin Por ejemplo A través del poema Y dos argentinos Enrique Solinas Y Sergio Gaut Gautfeld Hartmann Es complicado Pronunciar el nombre Pero Nos envió un cuento Extraordinario Sobre Sobre Fabricando Un film Maldito En el que juega De diferentes formas Como Bueno Dios permite Que se cree Un film Muy particular Y se cree que va a ser Va a gustar mucho Ese cuento Y bueno Y no solo estamos En la Bueno En el cine Sino también En el portafolio De arte abstracto En este caso Tenemos a un pintor Irapatense Radicado en Irapato Que se llama Alberto Beusho Entonces También está su Abstracción Gráfica Y bueno Para cerrar Hicimos una entrevista También con Sara Hoj No ya sobre las novedades Que traía ahorita El festival de cine Que acaba de pasar Sino una retrospectiva Sobre el trabajo Que han hecho Y el significado Que tiene GIF En la cinematografía Del estado Muy bien Entonces creo que Creo que es un número Bastante redondo Sobre el cine Literatura Y bueno Tiene parte también Las reseñas de libros Una parte corta Sobre filosofía Tiene también Un filósofo Un joven Pues estudiante De filosofía Y filósofo local Y una También incluso Tarantino Alcanzó a caber En este Y la importancia Del soundtrack La importancia Del soundtrack También en el cine Que es donde entra También este juego La palabra La música Y la imagen Este es Argonauta 2 Y bueno Estaremos el 9 de agosto Presentándola En Irapuato Será el lanzamiento De la revista A través de nuestros Patrocinadores Estamos haciendo La distribución Ya está En esta ocasión Ya se puede No A partir del martes Empezamos a distribuirla La tenemos ahorita Esperando Para el martes Iniciar la distribución A través de los patrocinadores Tenemos prevista También el 8 de septiembre Presentación en Guanajuato En Casa 4 Que ha sido un aliado Nuestro En este proyecto En León En Casa 4 En Guanajuato Pero en León No la van a presentar En León todavía No tenemos fecha Pero sí estamos Ya por presentarla Tenemos también 21 de septiembre En Guadalajara Estamos viajando Bueno con el 1 Bueno con el 1 Representamos en varias ciudades Y la velocidad De la comunicación electrónica Las revistas literarias Siguen teniendo un espacio Sí, claro Para la comunicación Bueno Este es nuestro fuerte La presentamos en papel Más que todo Para la zona del Bajío Pero cualquiera La puede leer también En esta plataforma De revistas digitales Que es ISU Ya la 1 está Pues ya hace un buen rato En esta plataforma Y ya a mediados de septiembre Yo creo que subiremos Ya también la número 2 Para que se lean Otras latitudes Y también pues ya preparando Ya lanzas la 2 Y ya estás preparando La 3 y la 4 Que son dos Antojan dos temas Muy interesantes La 3 obviamente Con el Cervantes y Shakespeare Para los 400 años En la cual Que alcanza a salir este año Sí, claro Finales de octubre Principios de noviembre Estamos lanzando esa Y no quisimos lanzarla Al tiempo con el Cervantino Porque nos parece Más importante También incluir algo De la crítica De lo que va a ser El Cervantino Entonces la lanzaremos En principios de noviembre Y el año entrante Como ya en noviembre Sabremos cómo Fue la elección De Estados Unidos El tema para la siguiente Para el número 4 Es Estados Unidos y México Entonces esta relación Entre Estados Unidos y México Pues confío que Esa saldrá A principios de febrero Y pensamos presentarla En el Festival de Escritores De San Miguel de Allende Para aprovechar La relación México México-Bueno Estados Unidos Es parte del plan Y cerramos el primer año Pero espero cerrar el primer año Alguna otra Ya en febrero Del año entrante ¿Hablas de patrocinio? ¿Se sostiene bien la revista? Hemos salido muy buena acogida De la revista A pesar de que Bueno A pesar de que fue corto El primer tiraje Pues fue como Hicimos mil ejemplares Para el primero Por fortuna Lo logramos cubrir todo Con los patrocinios Y este segundo También que salió muy bien Este ya duplicamos El volumen Ya vamos a dos mil ejemplares Confío en que mantengamos Este ritmo De mantener estos dos mil ejemplares Por lo menos Para los siguientes dos entregas Un buen tiraje Para una revista De cultura Y bueno No solo para una revista De cultura Sino una cultura gratuita Aparte Porque lo que Gracias a los patrocinadores A los que nos han ayudado A fondear esta revista Pues llega gratuitamente A todos los lectores Oye Jaime Bueno Larga vida Argonauta Pero déjame preguntarte Rápidamente Leí tu artículo Me pareció excelente Tu punto de vista Porque hablas de fondear Sobre lo que pasa aquí En el Instituto de Cultura De León Y esta recurrencia Fondeadora Bueno Proyectos como este Son los que cabrían muy bien En este tipo De micromecenazgo Bueno Si el ICL Nos deja sin recursos Fondeando todo Fondeando Que va bastante mal Me alegra Que vaya bastante mal Porque de verdad Me parece Una actitud muy gandalla De una institución pública Fondearse de esta forma Pidiendo dinero Cuando tiene muchísimas Mejores formas de hacerlo Claro No Argonauta por fortuna Creo que va muy bien Con la ruta que vamos Lo que si pensamos Utilizar en Fondeadora Es pensar ya En publicar libros Hacer una publicación Y Pensando en 2017 Estamos preparando Un proyecto Para hacer ya Una Una antología de cuento Una antología de poesía Que cubra No solo Irapuato Bueno Con base en Irapuato Pero que también Abarque el bajío Es uno de los proyectos Y bueno Ya pasaremos Pasaremos el sombrero Para la cooperacha ¿No? Pues espero Tener buena Los avisos Esperamos tener buena Aceptación Estamos pues más que todo Tratando de sacar Productos de muy buena calidad O sea De que haya tanto calidad En la impresión Que hemos tenido Un socio muy bueno Para esto Como también Principalmente Pues que haya un contenido Asequible a todo el mundo Pero también Con muy buena calidad Que todo el mundo Lo pueda leer Esperamos ya Leer pronto El ejemplar Número 2 De Argonauta Platícame rápidamente Cómo ves esta luchilla De la mermuda Jaime Panqueva Es nuestro especialista En ópera Aquí en Zona Franca La semana entrante Estaré haciendo las entrevistas Como es Gracias a Gracias a La intervención de ustedes Pero Me siento Me siento muy mal Porque Porque va a ser Creo que va a ser Uno de los grandes eventos De musicales De este año En León Y me siento muy mal Porque voy a poder Hacer las entrevistas Pero no voy a poder Estar en el teatro Por cuestiones Ya agendados De hace meses Tengo un viaje Y no Pues me Me perderé el estreno Me perderé Las representaciones Con Ramón Vargas Algo Exacto O sea Traer una Una figura Como Ramón Vargas Para escuchar Uno de sus papeles De sus grandes papeles A él lo he escuchado Cantando el memorino Que también es extraordinario También del El amor de Don Isetti Y hoy lo cantaron Un desgarro Hubiera sido Extraordinario Pero lamentablemente Podré charlar con él Voy a ver si logra Si me canta Por lo menos un pedacito Antes de la De la muerte trágica Uy no Voy a hacer el spoiler De la Voy a hacer el spoiler Pero A ver si nos cantó Un pedacito Para poder Tener algo Y Pero bueno La semana entrante Confío Ver poder charlar con ellos Un rato Vamos a ver Las entrevistas Las vamos a transmitir aquí Y bueno pues sí Este va a ser Un gran acontecimiento Musical Asistí a la plática El miércoles pasado Esta plática De familiarización Con Los cantantes Con el director Con el director escénico Y bueno Ramón Vargas comentaba Anécdotas espléndidas Él debuta En el Teatro Metropolitano Nueva York Con un Edgardo Precisamente Sustituyendo A Pavarotti O sea fue la oportunidad Que se le abrió Entonces es una ópera Que quiere mucho Dicen que es un personaje Con el que se queda Y muy interesante Muy pendiente De verlo también O de escuchar A la soprano Porque la luchía Pues es el gran papel Es el gran papel lírico De una soprano Una española Muy buena María José No recuerdo ¿Te acuerdas el apellido? No se me escapolita Pero bueno Gran presencia Guapa ella Y creo que buena cantante Yo no la he escuchado Hay que verla Cómo se pone Cuando se enloquece ¿No? Sobre el escenario Se habló Se habló de esa charla Jaime Muy bien Pues bueno Veremos tus entrevistas Aquí en Zona Franca La ópera ya empieza De este domingo en ocho Aquí en León Esta temporada De lucha de la mermur Y esperamos ya Nuestro ejemplar de Ergonauta Para presentarlo Aquí en Guapa La semana entrante Aprovecho Vamos a recordarnos Presentación 9 de agosto En Irapuato En el foro Centro Regional De expresión artística De Irapuato Ahí a la entrada De la ciudad La calle Es Guerrero ¿Ya esa calle? Esa es Prolongación Guerrero Sí Correcto 2955 Muy bien Cine y literatura Lo que aborda Argonauta En este Su segundo número Tú eres el director ¿O qué ocupas? Bueno Yo soy parte El consejo directivo El director es Francisco Maxuini El editor general Es Alejandro Palizada Y bueno Yo también estoy metido En la talacha Sí En la talacha general De la También consigo patrocinador Bueno Todos Todos Una revista Es una complicidad Sí Es una Una aventura Tenemos un grupo De nueve personas Pues que estamos todos Pues en la asociación Que estamos todos También muy relacionados Con el tema De la revista Muy bien Argonauta Muchas gracias A ti mil gracias Por el tiempo Y muchas gracias Nos vemos pronto Con Jaime Franqueva Colaborador de Zona Franca Regresan después de esta pausa ¡Gracias! ¡Gracias!